hola hola hermosísimas y hermosísimos como están bienvenidos a otro videito de fibromialgistorias y suculentas espero el ruido no sea tan tan desagradable tengo el ventilador encendido como pueden ver ya el sol está llegando un poquito de manera más frecuente se supone que creo que hoy o mañana estamos entrando en primavera y yo estoy súper feliz amo el calor aunque luego me ande rostizando pero bueno bienvenidos a fibromialgistorias y suculentas primero que nada y antes que todo como siempre si estás entrando por primera vez y no sabes de qué trata este canal te invito te invito con todo mi corazón a que visites mi playlist que se llama hablemos de fibromialgia este canal fue creado precisamente para darle voz a esa enfermedad mi nombre es gisela y tengo fibromialgia desde hace ya 15 años y es una enfermedad con la que se vive de manera muy difícil y te preguntarás pero si no se ve enferma no no físicamente no me veo enferma pero nuestro cuerpo las personas que vivimos con fibromialgia vivimos con nuestro cuerpo lleno de dolor interno es muy muy fuerte los dolores y al grado de que nos dejan en cama nos imposibilitan pero sólo entra a ver mi place list hablemos de fibromialgia y te vas a enterar de qué trata la enfermedad cómo se diagnostica y cómo se vive con ella por si tienes algún familiar compañera de trabajo siento un mosquito compañera de trabajo vecina amiga que sepas que escuchaste que tiene fibromialgia y te preguntas bueno y qué es eso porque ella se ve muy sana bueno visita mi place ahí te vas a enterar de todo no hago esto por mí gracias a dios soy muy bendecida toda mi familia mis seres amados esposo hijos amigos me tratan con mucho respeto y me brindan todo su apoyo pero hay muchas mujeres que viven esta enfermedad en silencio que son humilladas maltratadas discriminadas tratadas de loca tachadas de flojas las despiden de sus trabajos sus esposos las han dejado sus propios seres amados las las maltratan porque las creen que exageran que todo está en su cabeza y no es una enfermedad muy real probablemente has escuchado que lady gaga recién declaró que tiene fibromialgia pero ella tiene todos los medios y las posibilidades de tener una buena vida porque el dinero no le falta pero las personas de bajos recursos con esta enfermedad sufren muchísimo muchísimo y sobre todo la viven en silencio porque porque las veces que han tratado de hablar de decir cómo se sienten de alzar la voz han sido ignoradas entonces te invito de todo corazón que visites mi playlist que dice hablemos de fibromialgia pero bueno este vídeo lo voy a tratar de hacer cortito para las personitas que me siguen que amo con todo mi corazón porque han estado ahí al pendiente de mí dándome su apoyo brindándome su apoyo dejándome palabritas hermosas no he subido contenido si no lo he hecho no me siento bien estoy pasando por una crisis de dolor me siento terrible me duele todo no he podido dormir muy bien a pesar de que me he estado yendo a la cama muy temprano tipo 9 10 de la noche no estoy durmiendo nada bien estoy muy estresada por todo y por nada pero por qué viene el estrés esto es una cadena esta enfermedad es realmente una cadena si no duermes bien amanece sin energía y si no tienes energía el no tener energía durante el día te produce estrés te produce mal humor yo ando con un mal humor terrible ando de mira mi no me toques ando en el modo odioso como yo lo hago llamar si el modo odioso donde odio todo estoy aquí tratando de relajarme un poco el día de ayer también me vine para acá un ratito ya después del mediodía ahorita ya casi es mediodía y estoy aquí pero ya di de desayunar ya dejé hecho mi almuerzo porque no importa cuánto dolor yo traiga o lo mal que me sienta siempre hago un esfuerzo por dejar comida lista porque para mí es súper importante el alimento en mi casa así que ya me viene para acá a pesar de que tengo un poco de trabajo en la oficina pendiente estoy con la esperanza que mañana mi hijo me ayude mañana mi hijo no tiene que trabajar fuera así que él ya se está enfocando mucho en ayudarme con el trabajo de oficina porque el trabajo de oficina me estresa mucho yo no sé si hay mosquitos pero algo me anda picando tengo comezón en la espalda de hecho traigo una roncha súper gorda que me está causando mucha comezón bueno más bien son dos ronchas aquí traigo otra pero no se ve el punto es que ando que ni yo me soporto y traigo comezón me quité pijama normalmente yo siempre ando en pijama porque como se los dije permanezco la gran parte del tiempo dentro de mi casa entonces intento comprar pijama súper suavecita súper que me queden así floccitas con las que yo me sienta súper cómoda pero hoy día dije me voy a quitar la playera de la pijama porque está súper calientito aunque traigo el pantalón de la pijama muy contenta y estoy aquí con la intención de relajarme un poco si estoy pasando por una crisis de dolor crisis que odio porque te pegan una buena zarandeada porque te hacen pensar de nuevo en que la enfermedad está aquí que no se ha ido y que no se irá pero recuerden lo que siempre les digo intenten moverse un poquito no se rindan no se dejen no es fácil no no lo es es difícil seguir adelante porque los dolores vienen más intensos porque el propio dolor no te deja dormir porque el no dormir te pone de mal humor al siguiente día porque el andar de mal humor no te deja hacer tus actividades de manera tranquila porque todo es una cadena pero yo no quiero irme una amiguita que trabaja con nosotros colombiana andre mi muchachita linda dice quisiera irme a ronchar a la cama para ella ronchar es ir a cobijar a enrollarte en tu cama a acomodarte en tu cama hacerte bolita en tu cama me vino esa palabra ahorita que ella dice me arrunché quisiera irme a ronchar a mi cama enroscarme en mi cama hacerme bolita con el ventilador tal vez porque ya está calientito pero no quiero perder mi día sin hacer nada o perder mi día haciendo nada y me encanta estar aquí tengo mucho trabajo que hacer aquí muchas cosas que preparar porque están llegando nuevas plantitas y necesitan un espacio necesitan un lugarcito así que me voy a estar aquí el día de hoy perdónenme siempre me siempre disfruto decir voy a hacer el propósito por subir más contenido por hacerlo en un tiempo les dije lo voy a tratar de hacer lunes miércoles y viernes no pude luego les dije o creo que no les dije lo voy a intentar hacer dos días por semana martes y jueves ese voy a hacer el mayor de mis esfuerzos porque ese sea el modo de subir mi contenido martes y jueves hoy 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 era día de subir contenido hoy es hoy es martes día de subir contenido voy a subir esto solamente para anunciarles que ese va a ser mi plan de subir contenido martes y jueves y también les estoy anunciando el hecho de que me siento muy mal por eso no he subido contenido me siento terrible estoy pasando por una crisis o por un brote de fibromialgia o no sé de qué otra manera más lo llamen pero traigo muchísimo dolor no es algo que yo pueda controlar es algo que simplemente sucede y pues se trata de salir de esto de la mejor manera posible muchas personas entran a su cama y simplemente se dejan llevar y tal vez pasen uno dos tres días una semana en cama yo lo he hecho sí para que les voy a mentir lo he hecho muchas veces donde por qué porque definitivamente no me puedo ni mover no puedo no tolero caminar no tolero ponerme en pie pero ahorita la crisis que me está dando simplemente es una crisis de dolor no traigo suficiente energía no pero todavía me puedo poner en pie y quiero disfrutar de estar aquí afuera porque el sol está hermoso porque el día está precioso porque no está lloviendo a mí la lluvia me me entristece me deprime un poquito así es que voy a pasar el día aquí lo mejor que pueda y trataré de relajarme de relajarme de alguna u otra manera quiero disfrutar mi día recuerden recuerden que para mí lo más importante no es sobrevivir de decir bueno voy sobreviviendo ahí como puedo con la enfermedad no 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 se trata de vivir vive tu vida disfrútala no la sobreviva sólo vive la lo mejor que puedas no es fácil ya lo sé porque yo lo vivo en carne propia pero siempre hay una manera una forma de decir bueno como yo se los dije aún puedo estar en pie aún con la crisis que tengo de dolor me vine para aquí voy a disfrutar a mis plantitas probablemente me tenga yo que sentar cada 15 minutos en este banquito que tengo que es de madera muy dura por cierto no tiene cojín cito sólo es madera le voy a poner tal vez un cojín cito pero aquí estoy quiero pasar un bello día disfrutarlo así que en cuanto tenga más tiempecito trataré de grabar más contenido por favor les voy a pedir de todo corazón a las personitas que estén escuchando este vídeo si es que ya llegaste hasta aquí del vídeo a lo mejor cuando di mi cuando di mi mensaje de sobre fibromialgia te aburriste y te saliste pero si no si llegaste hasta aquí te voy a pedir de todo corazón me des ideas porque te voy a pedir ideas porque quiero saber qué tipo de contenido les agrada más denme ideas sobre qué quisieran que yo grabara no lo sé sobre las plantas sobre los perritos sobre los gatitos sobre mi negocio sobre mi trabajo sobre no lo sé denme sus ideas yo con mucho 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 gusto les voy a grabar las ideas que ustedes me den pero de esa manera me van a ayudar es como cuando le digo a mi esposo y a mi hijo muchachos que vamos a cenar lo que tú quieras muchachos que se les ocurre lo que tú quieras darnos y yo así les estoy diciendo que me den una idea porque este cerebro no quiere pensar denme una idea que se les ocurre denme opciones entonces este es mi plan les encargo que ustedes me den sus ideas sus maravillosas ideas estos pelos necios siempre odio que según yo ando peinada y ya que me veo en la cámara me veo estos pelos locos regálenme sus ideas que se les ocurre o que les gustaría saber de todo mi entorno de todo lo que lo que trata mi canal que son fibromialcias historias y suculentas regálenme sus ideas y yo con mucho gusto les voy a grabar contenido sobre eso pero bueno los voy a dejar porque les digo no me siento nada bien y a pesar de que yo amo grabar porque me distrae porque me ayuda mi cerebro no está nada bien sentir tanto dolor me pone de muy mal humor de verdad de muy mal humor y aunque estoy grabando con todo mi corazón y estoy grabando feliz emocionalmente no me siento no me siento muy bien entonces nada solo quería compartirles lo que está pasando para esas personitas que están pasando por una crisis también los invito de todo corazón que si pueden pararse si se pueden mover tantito lo hagan para que cuando la crisis pase no se sientan tan adoloridos de los músculos porque desgraciadamente esto es un contraste muy loco si te sientes con mucho dolor y estás en una crisis te metes a tu cama pero estás en tu cama una semana y después de que saliste de tu cama como tus músculos estuvieron en reposo están más dolorosos y cuesta más trabajo moverse es una una ridiculez tremenda por eso yo intento tener mis músculos en movimiento aunque sea poquito a poquito porque las veces que me he quedado en cama y salgo de ella es súper doloroso siento los músculos entumidos incluso inflamados es horrible entonces por eso yo en lo personal recuerden que hablo por mí misma me ayuda y me funciona móvreme un poquito entonces te invito a que te muevas un poquito no te digo que te avientes una caminata ni una paseada en tu vecindario ni una vuelta a tu patio completo no solamente camina poquitito tres cuatro pasitos tal vez de tu recámara a tu cocina de tu cocina a tu sala no lo sé que tu cuerpecito se mueva poquito para que no te duela tanto al final de la crisis quisiera irme a mi cama pero no no quiero o sea si quisiera pero no voy a llevar este cuerpo a la cama y sé que muchas amiguitas me van a decir y me lo han dicho quisiera si tu cuerpecito pide cama llévalos si me he quedado en cama la semana después de que nos tuvimos la ceremonia de que nos casamos mi esposo y yo definitivamente yo me casé el domingo el lunes yo no podía en lo absoluto mover un solo músculo y efectivamente me quedé en reposo no me quedé en cama porque no encontraba yo una posición cómoda me fui al sofá y en una esquinita del sofá me acomodé muy a gusto muy bien estuve viendo un poco de tele y por ratito se me cerraban mis ojos y ese día si lo descansé en su totalidad porque no podía yo ni con mi espíritu al día siguiente que era martes de igual manera no pude hacer nada estuve caminando un poquito pero no plantas no cociné no nada porque no me sentía bien pero normalmente cuando todavía me puedo mover por voluntad propia y no obligada porque algunas veces me obligo a moverme porque hay algo que hacer pendiente obligatorio y urgente me obligo a moverme en esos dos días ni obligada o sea yo conozco mi cuerpo y uno sabe conoce bien su cuerpo y sabe en qué momento puede y en qué no yo conozco esos momentos en los que no puedo ni podré ni obligada ni forzada ni arrastrada ni llevada ni con ayuda nada esos son los días en los que definitivamente me quedo en reposo pero hoy no, hoy me duele todo me siento terriblemente malhumorada por tanto dolor estoy en modo odioso no quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie no quiero hacer nada, nada que no sea estar aquí en silencio tranquila, callada, a solas con mis plantas así que voy a disfrutar mi momento lo más que pueda ya primero Dios mañana será otro día y espero en Dios que los dolores hayan disminuido un poco porque si estoy muy 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 maltratada me duelen mucho los pies, los talones traigo un dolor en la espalda que tengo miedo que se haga una contractura cada que me muevo de alguna manera siento el estirón del músculo de la espalda al lado de la espina dorsal y digo no quiero que se trabe no quiero que se trabe porque ya en una ocasión me pasó que me agaché y ya no me pude levantar y fue muy doloroso fueron casi una semana en cama me inyectaron incluso el relajante muscular fue inyectado para que hiciera el efecto súper rápido fue una locura total traigo una contractura en el cuello que la he estado tratando de calmar con pomadas con ungüentos calientes mis manos las traigo muy hinchadas me doy cuenta porque mis anillos no salen de esa manera me doy cuenta que mis manos están hinchadas pero no puedo hacer más nada mi vista está súper extremadamente cansada de las rodillas ni hablamos me ha costado mucho trabajo alzar la pierna subir las escaleras soy ahorita toda una caja de dolores siempre bromeo y digo si mi cuerpo gritara cuando está en dolor escucharían mis gritos hasta allá en mi país en mi tierra natal pero bueno más nada recuerden que yo siempre le pongo buena cara a todo esto no me queda de otra más que seguir adelante soy yo la única que puede salir de esto soy yo la única que puede manejar esta enfermedad más nadie aunque mi esposo mi hijo mi familia mis amigos vengan y me ayuden uno es el único que puede seguir adelante si uno no tiene esa actitud y ese positivismo y esas ganas de seguir luchando adelante nadie te va a poder ayudar así que yo por mi propio pie por mi propia mi intención voy a seguir adelante tranquilita de la mejor manera que pueda para salir de esta crisis así que nada en cuanto me sienta mejorcita voy a subir muchísimo más contenido por lo pronto los dejo con este videito me dio muchísimo gusto contarles cómo me estoy sintiendo el día de hoy y toda la semana pasada he estado terriblemente mal pero seguiremos adelante ya sabemos que Diosito aprieta pero no ahorca así que cuídenseme mucho me dio mucho gusto compartir con ustedes este video y nos vemos en el próximo videito besitos amo bye